¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien Y pues bueno, aquí estamos con otro video para ustedes Ok, como... A los que me vienen siguiendo pienso que ya miraron el otro video del Bridge Doctor Y bueno, este... Yo sabía, yo presentía, tenía un presentimiento que yo si podía poner este jale pues Lo único que me falló, ese del otro video, fue que obviamente no tenía las herramientas necesarias Que eran las brocas Y pues ya las compré, aquí las tengo, watchen De hecho, hoy fui a comprar un juego de brocas y me compré todo este Y lo compré porque pues de hecho es un juego completo Y los taladros pues ya los tengo para... Para las brocas pues Así que yo sabía que yo podía poner este jale, ¿me entiendes? Y ya lo hice, ya lo traté Pero hay un pequeño detallito que yo cometí un error Ahorita se los voy a explicar para que ustedes no lo cometan Pero vuelvo y repito, si no se sienten capacitados O los nervios acá, mejor no le metan mano a su guitarra, ¿ok? Así que yo le metí mano porque dije pues yo me sentía que si podía Obviamente tenía nervios y tengo nervios Pero si me siento capacitado de que si lo puedo hacer Pues porque no es cosa del otro mundo O sea, en los videos que he mirado se mira que es fácil Y en realidad si es fácil Tomando todas las medidas y teniendo sus precauciones Pues y teniendo las herramientas necesarias en la mano Así que bueno Les voy a decir un detalle A mí me falló porque yo el hoyito Este que está aquí Se lo voy a enseñar Se lo hice muy para adentro Pues muy hacia acá Y el hoyito era como una milésima hacia acá Hacia afuera, hacia este lado, ¿me entiendes? Entonces yo se lo hice Yo quise como emparejarlos con los pins estos que están aquí Entonces ahí fue donde me falló Y por eso es que el bridge Cuando yo lo ponía y le ponía el tornillo Tocaba en el sensor pues De adentro Que es un sensor que tiene adentro Que obviamente saca lo Para que se escuchen las bocinas Y por eso es que no Yo en ese aspecto pensé que yo la había cagado O sea, que no lo iba a poder hacer Porque pues el hoyito lo hice muy adentro Pero Todos estos días he dicho Pues cabrón, pues yo puedo, pues yo puedo hacerlo Y lo que hice ese día Cuando terminé de hacer el otro video Que de plano no me di por vencido Agarré, lo tiré y lo iba a quebrar Iba a quebrar esta cosa Porque si me dio coraje Pues y me dio frustración Porque pues no No lo pude hacer pues Pero Ese rato Y de días atrás He estado pensando De como lo puedo hacer Para arreglarlo Para ver que pedo Porque yo quiero hacer Este video Y quiero pues también A demostrarles que si se puede hacer las cosas ¿Me entienden? Y Lo que dije primero Voy a comprar las herramientas Pero como ahorita no se puede salir Estamos en cuarentena Y todo ese arroyo Estamos tomando todas las medidas necesarias Pero honestamente Como se nos acabaron Unas cosas de aquí de la casa Detergente Papel de baño Y todo ese rollo Se nos acabó Y obviamente Teníamos que salir Y entonces Estábamos en la Walmart Y aprovechando Pues ya estamos aquí Voy a ver si encuentro Este Las brocas Y me las voy a Me las voy a comprar Y iba a comprar nada más La que se ocupa Que son las de Un cuarto Y Yo usé esta La de 7.64 Aquí están las medidas Para que vean 7.64 Es para ser el hoyito profundo Para el tornillo Y la de un cuarto Es para que nada más Este Se perfore la madera tantito Para que ponga uno El taponcito El taponcito blanco Este pues Para que cubra el hoyito Este que está acá A ver si lo alcanza A ver ahí Ok Entonces Como yo El hoyito Lo hice muy hacia adentro Entonces cuando yo ponía el bridge Esta madre Este de aquí Watchen Este Tocaba con el sensor De la guitarra pues Entonces Obviamente Al tiempo de que iba a ir subiendo Y iba a ir subiendo Lo iba a ir Puchando Y corría el riesgo De que se podía quebrar la madera O de que No quedara bien Pues honestamente Porque yo lo intenté Y no quedaba bien Y por eso fue que me frustré Entonces lo que hice Dije Pues voy a entrar un Mickey Mouse Como todo Como tipo Típico mexicano Dije Me voy a entrar un Mickey Mouse Lo que hice Fue cortar la madera Watchen Le rebajé casi No la mitad Pero más o menos la mitad De la madera Watchen Por ahí se alcanza a ver Ok Todo esto le quité Hacia arriba Hasta la mitad Entonces se lo corté Y rebajé la madera Pues para que esto Cuando yo lo ponga El sensor quede aquí pues Si me explico Porque cuando estaba completa la madera El sensor quedaba aquí Encima Entonces cuando iba a ir presionando Yo lo iba a ir apretando Esta madre Lo iba a ir Puchando pues Y no es así ese jale Entonces lo que hice Es este De rebajar la madera Y obviamente No todas Nomás hasta la Más pasadito Lo que hice Lo que hice fue ponerle Una liga Para que esto Lo haga presion Y lo puche Y no corra Eso como de que se quebre Todo el rollo O cosas así Pero si llega a pasar Pues obviamente Voy a hacer un video También de que Pues no 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 acá Pero no es recomendable Hacer esto Yo hice este Mickey Mouse Porque pues no No tengo otra opción Y la neta Como la otra vez Dije que no lo iba a poder hacer Entonces dije pues No voy a encargar otro Por ahorita Pero bueno Entonces vamos a pasar Al De una vez Al video este Ok Entonces van a usar Dos brocas Una grande Y una chiquita Con la chiquita Van a perforar Hasta adentro Ok Se van a ir Hasta que Hasta adentro pues Y con la más gruesa Nada más le van a hacer Un hoyito A más o menos Así de Así de profundo A como está este jale Híjole No se alcanza Ah ahí está Nada más como para que vaya El taponcito Y cubra No se vea el hoyo Pues si me entienden Entonces Yo ya le hice la guitarra Las dos partes Ya le hice el hoyito profundo Que ahí se mira Y ahí está el hoyito Donde va a ir el tapon Ok Entonces ahorita Vamos a pasar Al siguiente Al siguiente paso Ok Espere un momento Ok Entonces vamos a empezar A meter el tornillo Yo creo que lo voy a hacer Con el Si lo voy a hacer Una vez con el Con el taladro Para que Para que se meta de volada Ok Cuando ustedes metan El tornillo No lo metan todo Y metan la mano Hacia abajo Tienen que meter la mano A la guitarra Cuando ya salga Más o menos El tornillo Un poquito Entonces empieza a acomodar El bridge doctor Por dentro Ok Ya salió abajo Ya sentí Ahora lo que van a hacer Ya de que pusieron el tornillo Van a agarrar Su pedacito de De madera El llamadísimo El famosísimo Bridge doctor Ok Y lo van a empezar a meter Aquí se batalla un poquito Porque ya se lo puse Hace ratito Y lo volví a sacar Porque dije Dije primero lo voy a hacer Yo solo Y luego Si se puede Pues obviamente Lo voy a tener que 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 hacer el video Para ustedes pues Ok Adi venve Aquí la chabaluna Me va a echar una manita Porque aquí si está cabrón Despacito No lo voy a dejar En su madre Cuando esté cerca No lo vas a hacer Suelto ¿no? No 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 Te digo despacito Dale despacio Dale 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 Ahí un poquito más Un poquito más Ahí está ¿Ya? No no pero sigue Tuya Tuya Ok Como pudieron observar Ya metimos ya el tornillo Y ya está puesto el bridge dock Adentro Ok Entonces nos vamos al siguiente paso Watchen Como quedó el tornillo Así se ve Y obviamente aquí vamos a poner El taponcito Que ir para que cubra este jali Y no se vea tan feo Ahorita le voy a tomar Unas imágenes por dentro Para que ustedes vean Como quedó el rollo por dentro Ok Entonces vamos a meternos Adentro de la guitarra Y ahí está puesto El bridge dock Que ya está instalado Watchen Ese es el sensor De que yo les decía Que tocaba la madera Hace rato Pues quedaba encima Del sensor Y no tiene que quedar así Quiere que tiene que quedar al lado Pues ¿Si me entienden? Entonces así es como se mira El bridge dock Ya instalado Obviamente falta que le pongamos El otro palito Así es Ese va a ser el siguiente paso ¿Ok? Así que vayan checando Ahí quedó Entonces es el sensor Del que yo les hablaba ¿Sale? Entonces Ya les grabé un poquito Por dentro Vámonos al siguiente paso Ok Ya pusimos el bridge dock Ya está en la parte de adentro Ahora lo que vamos a medir Va a ser la madera Esta madera la tenemos que medir por dentro Por eso trae un hoyito Para que la metamos Podemos observar Ahí ya está por dentro La maderita Ya la metimos Watchen Ahí es donde terminó Ahí es donde ya está La puntita ¿Ok? Quedó a un ladito Donde está la conexión De la guitarra Así tiene que quedar Entonces lo que tenemos que hacer Es de más o menos Watchar que quede derecho ¿Ok? Entonces ahí está Lo que vamos a hacer ahora Voy a meter mi mano Por ahí se me mandó La gestora un ratito ¿Ok? Ya le hice presión ¿Sale? Ya está ahí Hasta adentro Entonces ahora lo que voy a hacer Es Marcarlo con el plumón Ok Ya le marcamos Ahora vamos a sacar la madera Y a cortarla Tienen que medirle Este pequeño tornillo Que trae el bridge Que este Este sirve para Para apretar Y obviamente Que quede como Como presión Pues en fuerza Esa madre Entonces lo que tienen que hacer Es De medirle Hace cuenta que aquí Quedó así Más o menos Así Y le vamos a marcar Aquí Y aquí es donde vamos a cortar ¿Ok? Aquí Este Aquí no Aquí vamos a cortar Porque ya está de cuenta Que este es el espacio Que va a ocupar Esta pequeña Este pequeño tornillo O como ustedes lo quieran llamar Y es lo que vamos a ir apretando Y esta madre Se va a ir metiendo Se va a ir metiendo Y va a ir empujando Para que haga presión Este jale Para que no se mueva pues Ok Entonces Vamos a eso Ok Entonces como ya marcamos La madera Ya está marcada aquí Entonces ahora vamos a hacer A medir este jale Aquí en la maderita Y lo que vamos a hacer es De donde marcamos Hacia acá a este lado Le vamos a hacer otra marca Que esto es lo que va a ir por dentro El tornillo Ok Ya lo marcamos ahí Y ahora vamos a cortar la madera ¿Sale? Regresamos en un ratito Ok familia Como ya cortamos la madera Ahora si vamos a pasar Al siguiente paso Que Lo vamos A meter ya Para de una vez Instalarle El Este Pues una vez Instalarle el tornillo Pues así que Vamos al siguiente paso Ok Ya está la maderita Puesta ahí Como pueden observar Ahí está Ok Entonces ahorita Lo que vamos a empezar A hacer Es a meter El tornillito negro La pequeña La pequeña Este Broca O como ustedes Lo quieran llamar Y lo vamos a empezar A meter Ok Como pueden ver Ya metí la La tuerquita Y ahí está Watchen Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es ya apretamos Un poquito Pero le vamos a apretar Un poquito más Para que quede bien asegurado Pues si no se vaya Como a pasar Cualquier cosita Sobres Ahí está Aire Así que ya quedó Así que Pues ya quedó Instalado El famosísimo Bridge Doctor Ahí está Watchen Yo sabía Que yo sabía Hacerlo Pero La gente Ese día La chorre Pues tuve que Cortar la madera No sé si se vea bien Se vea mal Pero pues Yo lo corté Así que si le pasa algo Pues le va a pasar Si le va a pasar algo Se lo va a pasar a mi guitarra Que es lo bueno Así que pues ya está ahí Ya está instalado Y Vamos a pasar a lo siguiente Bueno familia Como ya pudieron observar Pues el Bridge Doctor Ya está instalado Ok Le tuve que hacer Sus pequeños detallitos Tuve que hacer Sus cortes Sus este De a Pequeñas rebajitas Allí al Bridge Porque si Si hice mal El hoyo Esperemos Si no tenga Consecuencias En un futuro Yo pienso Que no Pero si llega A pasar Pues yo Les voy a estar Informando a ustedes Les voy a hacer Video y todo el rollo Para que Si cometí un error No lo cometan ustedes Bueno si cometí uno De que hice mal El hoyo No me di bien Así que ustedes Pongan atención Mucho en eso Ok Así que Pues nada Ahora queda Queda encuerdar la guitarra Pues ya Ya quedo ahí Ya está lista Ya nomás faltan las cuerdas De hecho Este No le había puesto Le iba a poner cuerdas Y no le iba a poner El Bridge Doctor Porque como les había comentado Lo iba a llevar Donde está el otro señor Pero como yo dije Yo puedo Yo tengo que hacer esta madre Pues Y si pude ¿Me entiendes? Así que ahorita Lo único que queda Es ponerle El taponcito acá Ahorita se lo vamos a poner Para que vean Este es como Para que no se vea feo Este jale Ahí está Y exactamente Irihuach Ahí está Y así se ve Ahí está Quedo el puro chingadazo Bueno familia Espero ya este video Les haya gustado Si les gustó Regálenme manita arriba Compártanlo Y ya saben No es difícil Si no te sientes capacitado No te recomiendo Que lo hagas en casa Mejor que lo haga alguien Que tenga conocimiento Y que sepa de esto Y que se dedique a hacer esto Pues porque también No le vas a dar tu guitarra A alguien que no sabe Pues Yo le estoy metiendo mano Porque son mías Y bajo mi responsabilidad Está Si las llego a dañar Yo estaba consciente De todo eso Y pues Me atreví a hacerlo Y gracias a Dios Si pude El primer intento fallamos Pero el segundo Ahí quedó Ya para la otra Que yo compre los otros Se lo voy a poner Pero obviamente Ya lo voy a hacer El ojito más para atrás Y voy a tomar medidas Mejor Para que así no haya ningún problema Porque esta vez Más me fui al chingadazo Y no No me di todo ese rollo Pero ya como ahorita ya sé Entonces pienso que las otras Va a ser más fácil Así que Esperemos si le pongan Todas mis guitarras A las que están más altas Porque La legacy no está alta Está perfectísima Esa guitarra Pues en sí Todas mis guitarras Están bien bajitas Nada más la única Que estaba un poquito alta Era esta cabrona Era la que estaba Un poquito panzona Se embarazó Quién sabe quién le Le hizo la panza Pero bueno Así que Si te gustó este video Regálame Manita arriba Y pues sí Así quedó la guitarrona Con el Bridge Doctor Ya instalado Ahí está El taponcito Para que vean Así que nos vemos En el próximo video Saludos y bendiciones